¿Listos, Enrique? Buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este segundo seminario virtual de la Red Iberoamericana de Mejora Regulatoria sobre Reformas Regulatorias para la Recuperación Económica. Antes de iniciar esta reunión, quisiéramos pedirles, por favor, que silencien sus micrófonos para minimizar el ruido de fondo y también informarles que al final de cada panel vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para lo cual pueden escribir sus preguntas en el chat que van a encontrar abajo de la plataforma que dice Q&A. También puede elegir usted el idioma en el que quiere escuchar esta reunión. Vamos a tener interpretación simultánea en inglés. Puede hacer clic y haciendo clic en el ícono va a poder escoger el idioma de su preferencia. Dicho todo esto, me es muy grato invitar a la señora Zoraima Cuello, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, quien también es coordinadora de la Red Iberoamericana de Mejora Regulatoria. Ella nos va a empezar con las palabras de bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Good morning para todos y todas. En calidad de coordinadores de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria. Desde el Consejo Nacional de Competitividad queremos darles a todos una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes y de manera especial al señor Alexander Meira da Rosa, vicepresidente de Países del BID. A Edwin Lau, consejero senior del director de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Al señor Nick Malichev, jefe de división de política regulatoria de la OCDE. A la vez que deseo agradecer a todos los miembros e invitados presentes por su participación en este importante seminario que tendremos en el día de hoy. Estimados todos y todas, sin lugar a dudas, el contexto del COVID-19 en el que nos encontramos nos exige adaptarnos y reinventarnos en todas las áreas y en materia de políticas públicas no es la excepción. La emisión y ejecución de propuestas regulatorias bien definidas será determinante para la recuperación económica y social de los países y en especial los de las regiones. Por tanto, espacios como este en el que podemos compartir conocimientos, experiencias durante esta situación de pandemia, nos permiten apoyar el proceso de toma de decisiones basadas en el marco de las buenas prácticas internacionales. Y nunca como hoy, asegurar la calidad de las regulaciones con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la pandemia representa un verdadero reto al momento de diseñarlas, demostrando una vez más la necesidad de que los hacedores de políticas públicas promovamos y apliquemos herramientas de mejora regulatoria. En ese sentido, como sabemos, la regulación debe ser trabajada y articulada de forma tal que sus beneficios compensen los costos que éstas le generan a la sociedad. Por ello, ante la situación de emergencia que atravesamos, se hace necesario plantearnos medidas innovadoras en las que podamos garantizar la efectividad y calidad de las propuestas diseñadas para preservar la salud de la población a la vez que promovemos la recuperación económica. En este contexto, nos corresponde analizar cuáles de nuestras normas pueden ser más eficientes y cómo podemos transformarlas a favor del desarrollo socioeconómico considerando los factores de la pandemia. El objetivo fundamental de las acciones de reforma regulatoria es procurar el fortalecimiento de las instituciones públicas para proveer servicios y regulaciones de calidad, impulsando la total simplificación de trámites y la emisión de normas claras que faciliten la actividad económica y eleven la calidad de vida de nuestra población. En adición, como ya hemos dicho en otros escenarios, la política regulatoria requiere un enfoque integral en el que su diseño se centra en las necesidades reales de la ciudadanía, promoviendo su participación y la transparencia en los procesos y las tecnologías hoy en día desempeñan un rol determinante en ello. Señoras y señores, invitados todos, como hemos visto, todos los países en el mundo se han visto en la necesidad de aumentar la capacidad de prestación de servicios públicos y de producción, distribución y comercialización de alimentos, bebidas y equipos médicos, trabajando en acortar los tiempos de respuesta ante la pandemia, trabajando para ser cada vez más ágiles. Además, se ha logrado la identificación y seguimiento de la sintomatología del COVID-19 en etapas tempranas mediante aplicaciones móviles de salud. Y estos son solo algunos ejemplos que, gracias a la innovación, digitalización y la automatización de los procesos, han favorecido la continuidad de las actividades públicas y privadas durante esta pandemia. Esto evidencia la necesidad de analizar el papel de las regulaciones enmarcadas en las tecnologías, además de considerar las lecciones aprendidas de todos los países en el ámbito de simplificación de trámites para la recuperación económica. Por ello, nos alegra contar en esta mañana con los extraordinarios ponentes que compartirán sus experiencias y enfoques, los cuales nos servirán de insumos para continuar mejorando nuestras políticas públicas a la luz de las mejores prácticas en un nuevo contexto económico y social a nivel mundial. Antes de finalizar, en nombre del Consejo Nacional de Competitividad y todo el equipo que ha estado trabajando, deseamos agradecer al Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana por ser un aliado fundamental en todos los temas de mejora regulatoria en nuestro país. También agradecer al BID y la OCDE por su apoyo y acompañamiento permanente, quienes junto a Chile, en calidad de coordinador adjunto, han trabajado arduamente con nosotros para la realización de este segundo seminario virtual de la red iberoamericana y del Caribe. En la República Dominicana, ratificamos que para nosotros la modernización de los procesos de consulta pública y la simplificación de los trámites regulatorios son piezas fundamentales, elementales para el desarrollo que posibilitan la consolidación de un Estado ágil, eficiente y más competitivo. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Una cordial bienvenida a todos los representantes de los 13 países que están con nosotros hoy. Un saludo muy especial a la directora Soraya Macueyo, de la República Dominicana, coordinadora de nuestra red, y a Edwin Lau, representante de la OCDE, que también está con nosotros hoy. Para el BID es muy importante acompañarlos y apoyarlos en esta nueva reunión de la red iberoamericana y del Caribe de mejora regulatoria. Tanto el BID como la OCDE han apoyado esa red desde su creación y vemos con mucha satisfacción su consolidación como una de las principales instancias del diálogo y de intercambio de experiencias en la adopción de buenas prácticas regulatorias en América Latina y el Caribe. Y la red, yo creo, ha ganado una relevancia aún más grande ante el reto que enfrentan actualmente los gobiernos para atender las crisis de salud y las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19. Hoy, más que nunca, es necesario asegurar la efectividad de las regulaciones para garantizar la provisión de servicios, el suministro de bienes y la mitigación de los costos económicos y sociales de la crisis. En función de la pandemia, muchos países han emitido nuevas regulaciones y flexibilizado otras para agilizar el funcionamiento de mercados de bienes y servicios esenciales. Además, también en el contexto de la pandemia, han ganado aún más relevancia las regulaciones relacionadas a la protección de las pymes y grupos sociales vulnerables, dos pilares absolutamente que serán fundamentales para la reconstrucción y la recuperación económica al futuro, pero también sobre la privacidad de datos personales. Sin duda, uno de los retos a solventar por los países de la región tras esa pandemia será decidir de una manera muy sistemática cuáles de esos esfuerzos que fueron emergenciales y de simplificación y de flexibilización regulatoria deben convertirse en acciones permanentes hacia adelante. Y creo que para eso es necesario avanzar también en el diseño y la aplicación de instrumentos de mejora regulatoria que permitan evaluar el impacto de las regulaciones y tomar decisiones basadas en evidencias transparentes y legitimadas por la participación de los actores interesados. Como ha sido señalado ya en diversas ocasiones, por el BID, también por la OCDE y otras entidades, es importante que el proceso de recuperación post-pandemia siente las bases para una economía más inclusiva y sostenible. Y las regulaciones tendrán un papel absolutamente clave en lograr ese objetivo. En nuestra región, por varias décadas, los marcos regulatorios inadecuados han generado ineficiencias económicas y barreras poco justificadas al emprendimiento. Las instituciones que componen esa red tienen ahora una oportunidad histórica, a nuestro juicio, para asumir el protagonismo en la corrección de esas también históricas distorsiones. Como señala el documento del BID, preparado por nuestro equipo de investigación económica, el documento se llama Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad, ese documento enfatiza muy bien la necesidad de un enfoque holístico de política pública para hacer frente a los retos que enfrentarán los países para lograr la recuperación económica post-pandemia y la eliminación de barreras regulatorias al emprendimiento. Según la publicación del BID y OCDE, Panorama de las Administraciones Públicas, hay brechas significativas entre las economías avanzadas de la OCDE y de la América Latina y del Caribe en los indicadores de la regulación del mercado de productos. Y esas brechas no han disminuido en las últimas dos décadas. En ese sentido, la mejora regulatoria forma parte de un conjunto de políticas esenciales para fomentar la productividad y la competitividad de la región. Por un lado, la digitalización y la simplificación de trámites contribuyen a la reducción de costos en la interacción con el Estado, con efectos en la productividad laboral y de las empresas. Pero por otro lado, el uso de instrumentos de evaluación del impacto, las consultas públicas, la simplificación del acervo normativo y la creación de instituciones que coordinen esos esfuerzos, promueve una mejor asignación de los recursos y con ello los incentivos correctos para fomentar la competitividad y el crecimiento económico. Por fin, creemos que en los próximos años, la calidad de las regulaciones va a definir el peso y la distribución de costos y beneficios en áreas centrales para la reactivación económica, como la economía digital, el cambio climático y el comercio internacional. Y es por ello que eventos como este resultan claves para entender qué lecciones nos está dejando esta pandemia e identificar las reformas que nos toca emprender para salirmos más fuertes, más resilientes de esa crisis. Estén seguros que el BID seguirá al lado de los gobiernos de la región en ese aprendizaje. Felicitaciones a los organizadores y mucho éxito a todos los participantes. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a Erwin Lau, por favor. Thank you very much. I'd like to join Mr. Mirador Rosa and Madam Coelho to welcome all of you to this event. And really thank you for involving the OECD in this important work. I think that all governments have been under extreme pressure to be able to react quickly to the COVID crisis. And in many cases, the citizens may feel that the prescriptions of what government has done is worse than the COVID itself, in terms of the impact on the economy and on the society. But what the experience is showing us now is that if we don't stop this COVID pandemic in its tracks, that the impact will be long-term and long-lasting for all of our economies. And so therefore, it's critical that our regulatory response is one that gains and maintains the trust of its citizens. I've just reviewed a working paper that Nick and his team have done on regulatory principles for the COVID response. And it's really striking to me how well the regulatory principles stand up in this emergency situation, making sure that the responses are proportionate. That they're fit for purpose, that they're targeted, that they're transparent. All of these are critical so that people comply with confinement measures. They trust the government is using information for tracking and tracing to limit the spread of the virus. That the efforts that they're making ultimately in the long run are going to support their ability to regain their livelihoods. So I think that's why the work that all of you are doing is so important. It's not just about reacting. It's about laying the way, laying the path for a robust, sustainable recovery. When we began working on the COVID response, one of the things that struck us at the OECD is that all of the different streams of work that we did, not just the regulatory, but the budgetary, digital, the relations with citizens, all of those had to come together. And we had to speak with a common voice, and government's not always good at doing that, oftentimes, we have our different stove pipes. So this is a real challenge for public governance in terms of how government is able to maintain a coherent vision and actions in order to achieve that vision. I think it's one of the reasons why a group such as this is so important to be able to have that exchange of information to see what each other is doing. In a previous life, I worked with Roberto Garcia Lopez of the IDB to lead a similar group looking at budgetary policy. And I saw, I was able to witness firsthand how people were working from a common set of principles, able to adapt and translate those into their specific national situations. And that working among Latin American and Caribbean countries, that exchange was able really to help people make sense of these principles and see how they would be interpreted and used in practice. I think maintaining that perspective of how citizens see the work that we do, how they perceive it, how they're impacted by it, is critical because ultimately, citizens and businesses are the ones that we are serving. At the OECD, we're looking at how we can have a more resilient, stronger, and greener recovery. And so in some cases, people may feel that they just want things to go back to the way they were before. But in fact, as Mr. DeRosa said, we're trying to rebuild better. We want to lay the seeds for a new economy that is really grappling with the technological change, with the social and the environmental changes that all of our societies are facing. You know, we may have forgotten about the SDGs temporarily as we deal with this day-to-day crisis, but they still, those long-term challenges are still there. I saw a cartoon where the doctor says, you know, we cured the patient, but then behind there's a big tidal wave. And, you know, we cured the patient for today, but we have to remember these other looming crises that our governments are all going to face. So how do we make sure that we lay the seeds in our regulatory reforms to prepare for those longer-term issues? I think that Nick's keynote speech will be quite important for all of us as we try to understand how to adapt and innovate regulatory policy to deal with these new realities, in particular with regard to new technologies. So I want to thank all of you for having me here, and I look forward to listening and learning from all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. That's about the extent of my Spanish, so I'll give you a chance to switch over into English translation. It's a real pleasure joining the meeting. I'd like to recognize Executive Director Coela and Vice President De Rosa, as well as my colleague Edwin, for opening remarks. And I'd like to shout out to a couple of old colleagues and friends, Gaston Fernandez, and also Pedro Ferraros. It's nice to see you virtually. But it's also a real pleasure to be participating in this event once again. Let me just start my screen sharing. When talking to Manuel, he asked me to kind of think about some of the work that we've been doing in the regulatory policy division on regulating emerging technologies, and try to make some links to what the new normal is going to be, and how some of the lessons that we're grappling with in terms of really innovating in the 21st century, you know, what's regulation going to look like? And in fact, I would almost argue that we're really going to start rethinking regulation, that we need to sort of think about the future of regulation as well. So really, it's really going to cut both ways. Some of these slides, maybe some of you have seen before, it will be sort of reflecting on some of this existing work that we've done on emerging technologies. But I've also tried to make links to some of the lessons we need to think about a little bit in the context of dealing post-COVID. Just for background, I might... Slides don't seem to be working. Just for background, you know, oftentimes when we think about digital technologies, we're thinking in the digital space. But I think it's important to recognize that there are a host of emerging technologies out there that really are going to require robust regulatory frameworks going forward. Those would include biotechnologies, many advanced materials, also a range of innovations kind of in the environmental space, as well as digital. It's interesting that Deloitte did some projections in terms of the technologies that are highlighted in blue. They're guesstimating that those might provide an economic value of between $5 and $10 trillion in 2030. So again, huge opportunities, you know, sort of are out there on the horizons in terms of these new technologies. But I think with opportunity, clearly there are many challenges, in particular regulatory ones. And in the work that we've done, we basically identified kind of five problems, which at least I initially thought were kind of exclusively in the realm of dealing with these emerging technologies. But I think they're also highly relevant for how we deal with COVID and the post-COVID recovery. So let me just go through these one by one, just to kind of give you a flavor of what some of the issues that we're grappling with. One is what's called the pacing problem. I think Mark Zuckerberg said it best in terms of kind of defining, you know, the Internet age. He said, move fast and break things. He left out becoming a natural monopolist as well. But the move fast is really this pacing problem. You know, many regulatory regimes might take two to five years to kind of fully gestate. Clearly, these technologies are moving at such a faster pace. And obviously, there are some key downsides towards this speed of development. I think it's always the case that regulations perhaps are a little bit behind business or technology. But here, I think the problems are acute. And just a couple of factors come to mind. One is we're dealing with technologies. We're dealing with innovations that are real game changers. And if there is regulatory failure, it can have a profound impact on we as a species with some of the work that's going on with gene drives, you know, with the environment. So really, the cost of regulatory failure is potentially very high. Likewise, within public administrations, there might not be the kind of expertise to deal with these really complicated technologies that oftentimes, you know, these people are obviously working in industry and getting the right talent within governments, both to design good policy and also implement it is a key challenge going forward. And also, these technologies really are affecting the globe. It's not like they're just, you know, some technologies developed in the United States or in Guatemala, and that's the end of it. I mean, these changes, these regulatory failures will be or potentially are global in nature. And when you think about some of these issues, it's clear that they all have bearing on the pandemic and kind of the emergency measures that we've had to develop subsequently. I mean, obviously, this, you know, this came out of nowhere. I mean, six months ago, when I heard corona, I thought of a lousy beer that gringos drank in the United States. It was never linked with a virus. So, you know, it came up really quickly. Responses had to be developed, you know, almost in real time. And that expertise oftentimes was lacking. And also, obviously, you know, the pandemic is affecting us all. So there's this real global spread of it. So, like I say, I think some of the ways that we deal with the pacing problem also, you know, can be thought through in terms of dealing with the coronavirus. The other issue in Mark Zuckerberg's famous quip was the sort of break things. And here we're talking about, you know, disruption. Many of these technologies are highly disruptive in nature. We oftentimes mostly think about, you know, Uber in terms of disrupting, you know, transportation or personal mobility, Airbnb with hotels. But it goes all the way back, really, to many of the social media platforms really disrupting media as we know it, how we access information. And there's no clear kind of definition of what a disruptive business model is. But I think you know it when you see it. It's clear that these models and innovations are satisfying a huge amount of unmet consumer demand. There was a really interesting article on the consumer surplus that Uber generates. And it was estimated in the biggest transportation markets in the United States, it's around $10 billion. So clearly, you know, they're doing something right. But the thing is, is oftentimes they're basically escaping the regulatory regimes that govern the sort of the predecessor of those services, in this case, taxis. And they're basically, you know, the Uber model, if not regulated properly, will have a significant impact on those existing businesses where significant investments were made. And sometimes those could be referred to as stranded assets, because they're not going to be able to change. So, you know, there are probably two ways to deal with these disruptive business models. One is kind of real wholesale regulatory reform. Rethink the entire regulatory regime on, for instance, personal mobility. And you might be, you know, you might be able to do away with quite a bit of regulation on taxis, for instance. The other thing in many markets, you know, the sort of the incumbents that, you know, the old taxi companies or the hotels or whoever owns those legacy assets, they might be arguing very strongly for, for, you know, kind of keeping the status quo and having these new entrants subject the same regulations that they are. So, clearly, one needs to find some balance here. I mean, obviously, when you think about, when you think about the pandemic, it's clear that markets were fundamentally disrupted, and probably permanently so. We do a lot of work with, with infrastructure regulators. And some of the numbers were really staggering. You know, the transportation, particularly air transportation, went down by 80% in the wake of the crisis. Electricity consumption in a number of countries fell by up to 40%. Likewise, there's this huge explosion, obviously, in Internet use. So, those markets, particularly, I think, in transport, are going to be severely affected. So, again, one needs to really think very carefully about developing these new regulatory regimes, not going back to the previous situation, but really kind of looking forward in terms of thinking about what, you know, what are markets going to look like going, you know, in the future. You know, another one is around electronic commerce, clearly, you know, huge explosion in that. So, again, one really needs to do a lot of foresight in terms of thinking about these disruptions, you know, both in terms of technology, but also in terms of post-COVID and how you're going to regulate around that. I obviously mentioned this, you know, sort of the fact that many of these network companies, the fearsome five, this is sort of Apple, Alphabet, Facebook, Google, and Microsoft, exhibit strong natural monopoly characteristics. And I think slowly, I think regulators are getting their heads around this. I mean, just two weeks ago, there was a really big Senate, it was actually a congressional committee that had all five of those companies come forward and really asking some very difficult questions about, you know, are you, you know, are you monopolists and what to do about it? I think the European Union has probably made recognitions earlier and levied some very, very significant fines on some of these companies. But clearly, I think regulators, both within Europe and the United States, are probably thinking about some kind of structural remedies to these companies in terms of breaking them up a little bit. But clearly, I think there's a recognition that you generate huge network effects by having one search engine, which can search the entire internet or by having one sort of one internet platform where you can reach everyone, all your friends, I mean, around the globe. So there's going to be a limited amount of structural remedy. They probably will exist as very, very large dominant players in their sector. So again, this really argues for the need to very carefully regulate them because competition policy will only go so far. What's interesting in my mind is the fact that the pandemic has really, it's made the case for digitalization. You know, we now work digitally. We shop digitally. You know, there's been a huge convergence towards digitalization, which has even strengthened those companies even more. So again, really, you know, kind of gives pause to how we regulate them, how we regulate them going forward. There's an issue kind of around enforcement. I mean, as I said, you know, the internet is really a unique thing because it connects everyone. And it's just as easy for me to send an email to my friend across the street as it is to send it to an anonymous person somewhere in China. And basically, you know, the internet has kind of taken away all of the physical infrastructure, the bricks and mortar, you know, that exist in between that. And that really causes a lot of problems for enforcement because governments are based on brick and mortar. So where do you put enforcement activity within that realm? I'm not going to go into this too much because I could not think of a very good segue into what the pandemic means. But I really wanted to spend a little bit of time in terms of looking at the pandemic through a risk lens and how we need to go forward in terms of managing those risks. One, clearly, you know, both we as a species and I think governments are ill-equipped to deal with exponential risk. You know, you know, it's one thing to go to a construction site where there's a one in 10,000 chance that a brick is going to fall on your head. So you should be wearing a hard hat. But, you know, if you go to that construction site tomorrow, it's going to be a one in, you know, 5,000 chance and all of a sudden it's a one in 20 chance. We're just, you know, regulatory regimes are not well suited to dealing with these risks that are just exploding like that. Secondly, I think many people have made the case that the pandemic is really, it's a huge risk-risk tradeoff. You know, on the one hand, we're trying to protect public health. On the other hand, we're trying to protect the economy. And those two things do work at a gradient at certain points. So one of the lessons is it's, you know, we cannot regulate to absolute safety. Zero risk is not an option here. We have to make tradeoffs. And I think governments need to be extremely transparent and open to the public about what those tradeoffs are and what those risks are and how they regulate around them. We can't hold any information back because then, you know, we won't be making optimized decisions, you know, on this really clear, you know, these risks. You know, I think once we identify the costs and the benefits with any kind of regulatory approach, we also really need to think carefully about what's oftentimes called risk distribution. Because, you know, at the end of the day, you know, we're all sitting, you know, in our homes, we're all drawing our public, you know, our public salaries. You know, we're not forced to go into the market, whereas many people are. Many of those people are disenfranchised. They're poor. They might be, you know, they're, you know, they're the ones who can't afford to wait for the public health risk to go down. They have to go into the market. So, again, I think governments really need to think carefully about that and making certain that the kind of the risk is mutualized across all of society. And I think that that will come back to some enforcement issues further down the road. Finally, the fifth challenge, I think, is kind of around sort of these, the fact that the Internet is really kind of warping both domestic and trans boundary frameworks. You know, we have well-delineated ministries that are responsible for various sectors and policies. But what's clear is that, you know, sort of the Internet age, it's developing products that they transform normal institutional boundaries. I mean, how do you regulate, you know, kind of banking over the phone? Is that for the telecoms regulator or for, you know, the banking regulator or for both? I mean, our structures aren't flexible oftentimes enough to make those kind of adjustments in terms of these more holistic, you know, institutional approaches towards dealing with, you know, the Internet economy or some of these 21st technologies. Likewise, you know, I can't remember who came up with the term. It's called scale without mass. It's basically you can have a very big economic presence in a jurisdiction with a very small physical footprint. And that makes it extremely hard to regulate those kinds of companies because they don't, they almost don't exist in your jurisdiction. And this causes problems when, you know, when a certain company, which is not in your territory, is selling something that you might not want being sold. One of the best examples is around online gambling, which is illegal in many jurisdictions. But they come from jurisdictions where regulators don't have any, they don't have any stature. So, again, you know, it's very, very clear that we need linked up approaches towards regulating many of these technologies. It's the exact same with the pandemic. I mean, the pandemic knows no borders. You know, it's not going to stop, you know, at a frontier and say, oh, you know, where's your passport? So, you know, likewise, you know, the response to the pandemic has to be linked up. We have to have, you know, kind of alignment in terms of how we deal with it, in terms of, you know, the movement of people across borders. And also, I think there's huge scope for really learning about approaches that work from others. We don't need to reinvent the wheel all the time alone. So, again, there's a huge amount of kind of learning collectively to deal with the pandemic. So, those were some of the challenges. And I realize I'm kind of carrying on, so I want to get to some of the other slides. One thing, it's clear, and I think it oftentimes goes perhaps not as fully recognized as would be ideal, is that regulators, policymakers, they have a very rich toolkit in front of them in terms of dealing with these risks and these challenges. And I don't think I have time to go through it all, but, you know, there are issues around self-regulation, where you really, you know, you either ask or work with industry to come up with regulatory solutions, and then you might co-regulate to enforce those. One thing that's been getting a lot of recognition lately, importantly, are regulatory experiments. I mean, regulatory sandboxes, everyone kind of loves them, and they're used fairly actively for these new and disruptive technologies, where you kind of create a safe space for the new entrant. They might not be subject to all of the regulations. They're used quite actively in fintech, where you're not subject to the whole plethora of banking regulation. If you're simply doing online payments or online transfers, you know, you're subject to a smaller set of regulations. There's also quite a bit of work that's going on right now, in particular, in terms of trying to approve the vaccine, kind of about much more adaptive, flexible approaches towards trials and approvals for medication. It's important to recognize that there are a number of traditional regulatory approaches, both prescriptive, performance-based, management-based, which I think still has a lot of bearing and importance in terms of regulating. And also, we've spent a lot of time at the OSB thinking about international regulatory cooperation. How can jurisdictions link up to regulate better together? And it's also important to remember that there are many non-regulatory approaches, which I think really require thought and consideration. You know, information campaigns are extremely important. I'd say they've been quite critical in dealing with the pandemic as of late, and others. In the interest of time, I won't go into the specifics of these, but I'd be happy to answer questions. But I just wanted to kind of conclude on two points. One is sort of thinking about these new regulatory approaches, and the other is really thinking about, you know, how we need to upgrade, you know, kind of better regulation or regulatory policy. You know, it's fairly clear that, you know, I think we've recognized the challenges, and now we sort of need to recognize which regulatory approaches might work best for dealing with these challenges. When it comes to pacing, I think self-regulation is really a potentially critical approach, in that, you know, the industry, they know the technology. They're dealing with the technology all the time. And so how can you set the incentives for them, you know, kind of to regulate themselves, or at least have an informed conversation with the government about how this technology is playing out, not, you know, not to have the kind of case where, you know, all of a sudden Uber shows up, and they're saying, we're not going to be regulated at all. So, you know, I think that, you know, one, you know, communicating with them is really critical, but also getting those incentives right. And we've been doing some work on what's called ethical business regulation. So it's really how regulators have a conversation with regulated firms, you know, about what's in the pipeline, about how they're going to be regulated, about how they can kind of work together for, you know, for outcomes that are, you know, kind of in the interest of the community as a whole, and not to have a gradient between what business wants and what consumers want. It's really clear, as I mentioned earlier, that I think these disruptions oftentimes are kind of treated within regulatory sandboxes. This is where a regulatory regime already exists. It might not really be fit for purpose. And so there's a carve out. But I think what regulators probably aren't thinking enough about is really rethinking that whole regulatory space to make it fit for purpose for the 21st century. So, you know, don't get stuck in the sandbox. Really try to think more about how you would re-regulate that, you know, that whole area. I talked about natural monopolies. You know, probably starting from the 1980s, we got really good at regulating physical natural monopolies. We know how to do that really well through utility regulation. So, you know, there must be lessons from that in terms of how we deal with the online platform. In terms of, you know, perhaps, obviously, you know, one of the key principles of physical network regulation is access. It's access to the network. I mean, here it's probably going to be access to data. The data cannot be held proprietarily by one platform. And probably when you think about tariffs, it might be the equivalent of do we regulate more carefully online advertising? You know, we're getting all these services for free, but these platforms are making money somewhere else. So you need to regulate the income stream that they're getting. So, again, you know, there's some academic research that's been on this. It hasn't quite made it in the public realm yet. But again, you know, we do have lessons that probably can be applied. On the enforcement issue, I didn't get into that too much. But again, we in the OCD have really been focusing on regulatory delivery. You're not going to solve problems just by designing good laws or regulations. You need to really enforce them well and carefully. And again, we have huge amounts of work that we've been doing on this. And some jurisdictions really, they really get this right. And again, I think, you know, the United Kingdom has probably, you know, been leading in this area for so long. And again, we brought some of those people to a meeting back in Cartagena a few years back where they kind of explained their model. And again, I think, you know, in Peru, for instance, the Environmental Protection Agency there is really taking these lessons on board. So much to be done there. And then finally, on kind of these, the IRC, again, we've spoken on this before. But, you know, I honestly think that, you know, collective action across jurisdictions is needed. And it really needs to be strongly led from the center of government. I mean, it's, you know, it's ultimately, yes, regulators can have cooperation. But, you know, I think the center of government needs to make regulatory agencies work more closely together to solve some of these risks that they might not be able to solve individually. And again, jurisdictions need to work, work well together. The other thing, you know, you know, I kind of very, kind of went very quickly through the kind of these regulatory approaches. But thinking, I think regulators need to become much more flexible and much more dynamic in how they regulate. Oftentimes, you design a regulation and just kind of get stuck. You say, okay, we drafted this and we're there. I think clearly, you know, if you think about, you know, kind of some of these technologies, you might want to co-regulate or add self-regulation. And that might morph into some kind of performance-based regulation. And perhaps then that would go into a whole kind of, you know, some kind of treaty that you might have with other countries. You know, we tend to get stuck in one silo, one regulatory silo. So we need to think much more carefully about these much more, you know, sort of dynamic approaches. And the other thing, you know, I think when you think both about technologies and also about the pandemic is we can't treat them too deterministically. Obviously, the pandemic is different. But with technologies, oftentimes we just, we take a technology as given and we have to adopt, you know, around it. Whereas I think we need much more robust governance structures in place to where, you know, we can manage those technologies before they completely disrupt, you know, us as a society. So again, kind of thinking about how innovation and governance fit together, I think is really critical. And now finally for my last slide, and I apologize for going on, you know, I think we really need to rethink good regulatory practice to make certain that, you know, regulators and policymakers, if they have foresight, that they can identify trends and events that are, you know, on the horizon, that might be novel, they might be unforeseen, that really kind of affect how governments discharge their mission. We need, we need agility, regulators need to be able to adjust quickly, I mean, you know, regulation oftentimes is very, very static and slow, it needs to be much more quick and nimble. In terms of how interventions affect business and citizens. And it also needs to be resilient. I mean, we've taken a huge punch from the coronavirus, and we need to make certain that our systems, you know, can recover, and will recover, you know, kind of going forward. So again, I think we need to start thinking about how we implement this or how we bring this into, into kind of the regulatory practices, you know, the better regulation that we all hold near and dear. And, you know, and if you think about kind of the tools, you know, obviously, you know, RIA still is kind of the cornerstone in most cases of good regulatory practice, you know, but it's been interesting, it's been suspended for all of these emergency measures that have been going forward. And, you know, it's not like the economy has crashed and burned. So again, you know, can we develop a RIA system that's a little bit lighter, that's a little bit more forward looking, that we get more information from, from businesses, you know, those would be some changes I would think would be, would be quite important. You know, likewise, you know, kind of formal consultation around a draft regulation, you know, that that's, you know, that's a thing of the past in my mind, I think in terms of dealing with, you know, new technologies in terms of dealing with the pandemic, we need to consult all the time in real time, I mean, we, you know, there just needs to be a constant conversation, you know, with business, you know, with civic society, with consumers about what their needs are. So I think regulators really need to get much more, you know, need to get out there much, much quite a bit more. And also, you know, the forgotten child, as I've said earlier, is evaluation. I mean, regulators don't evaluate nearly enough, you know, it's kind of, you know, they get the law out there, and they just forget about it. I mean, when I think about the United States, I mean, you know, many, many bills, or acts on the books have never once been evaluated. I mean, it's just, you know, I really find that, that shocking. So, you know, one of the points that we've made with all of the emergency measures, is clearly, if they're going to stay on the books, they need to go through some kind of post implementation review, someone needs to make a look, you know, that they're working, but that could go, you know, kind of across the entire regulatory regime, to really think, you know, are laws serving the community in an efficient and effective way. So with that, I'll stop. Thank you for your attention. It's been a pleasure being part of this, part of this important meeting, and I'd be happy to answer any questions that come forward. Thank you. Thank you very much. 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 Thank you. 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 That's certainly, I think, one of the critical issues. You know, there's kind of this expression, you know, you know, you don't want to regulate technology, you know, you don't want to regulate technology, you want to regulate outcome. So that's probably kind of, you know, the first place, the first place you start. And you know, we're talking to online. Consultation, consultation, consultation. I think having regulators talk to innovators, I think, is really a critical issue. Again, I was talking to some of our colleagues in the United Kingdom, where entrepreneurs would come into their office sitting on an idea, thinking that there's no way that they could move forward with this. And in fact, the regulators said, this is fine, this does not violate any of the consumer protection principles or anything like that. So again, having that conversation, again, having that conversation really early, many administrations set up advisory groups that kind of bring together scientists and regulators and academics to kind of have those conversations kind of in a very neutral and a non-regulatory fashion, just in terms of, here are the issues, here are some of the things that we face. So again, from my point of view, it's probably having that conversation, being transparent. But also, I mean, I think regulators probably need to think much more clearly and articulate very well how they want to ensure that consumers are not harmed. And so thinking about that, because ultimately regulation is there to prevent market failure, oftentimes to prevent consumer harm. So again, being very, very clear in terms of the protections that we want to afford consumers and then trying to have a conversation about whether an innovation can exist within that space without, you know, causing undue harm. De acuerdo. La siguiente pregunta es, desde la perspectiva de la OCDE, ¿qué recomienda a los gobiernos de Latinoamérica para adoptar trámites y servicios de gobiernos digitales y la adopción de enfoques regulatorios basados en datos? We're, you know, I think, you know, the corollary to the conversation that we had about how you regulate digital technologies is how governments use, you know, digitalization to regulate better. You know, clearly, governments have, sit on huge amounts of data that they probably are not kind of bringing to bear as well and as actively in the regulatory space as would be ideal. Some colleagues of mine in the governance directorate, and it's actually a unit that Edwin used to run, has looked a lot at kind of digitalizing government. But, you know, strictly in the regulatory space, I mean, you know, a couple of ideas come quickly to mind. You know, one, clearly, you know, we can go much further on simplification. You know, we've now developed ways in which we can establish what regulatory costs and regulatory burdens are. You know, I think probably by using data a little bit better, we could do that much more quickly without having to run through the kind of sometimes the laborious and costly standard cost model exercise. We did some interesting work in Portugal, and I'm not sure whether Manuel Cabrera is on the call. He's joined us before, but he's really given some thought to really how can you use data much more actively in terms of sort of cutting administrative costs. That's probably the low-hanging fruit. From my point of view, is regulators really need to start, you know, using data in real time for regulatory enforcement. You know, in many cases, they probably have access to it, but they're just not using it very actively. But like I say, you know, the first point is really to use a much more robust data model to cut administrative burdens. to make sure that you're not going to be De acuerdo. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué valor tienen los procesos de desregulación para fomentar la innovación a partir de las nuevas necesidades incrementadas a partir de la pandemia? Servicios electrónicos, compra digitales, acceso de datos, derecho de los usuarios, etc. Yeah, you know, I think it's important to reflect on the fact that, you know, many regulatory frameworks, you know, were designed, you know, in the 20th century, if not even in the 19th, to address a set of kind of public policy risks that probably are no longer particularly relevant. You know, again, you know, I kind of made the point on, you know, Uber was a reaction to very, very heavy regulation on taxis. I mean, there are some jurisdictions, you know, Ireland in particular, they deregulated taxis a long time ago and they had this very flourishing private taxi market. You know, they didn't need Uber to do that. So, again, you know, you know, it's all about evaluation. I mean, it's really going back and taking a hard look at various regulatory regimes to make certain that they're still fit for purpose, that they're working, that, you know, they're delivering public, you know, public, you know, public goods or public outcomes that are kind of wanted. Again, you know, a lot of the risk regulation that you see around consumer protection, around occupational safe and healthy, around food safety, you know, those risks are probably much more easily done, you know, through the digital space and they're not being done. So, again, I really think it's basically looking back at existing frameworks to make certain that they're working and kind of bringing them forward, whether you're using data, whether it's access to information, you know, however you might want to do it, but those frameworks really need to be upgraded for, you know, for 2020. La siguiente pregunta, dice, la corregulación requiere de un desprendimiento del poder del hacedor de políticas y lograr una participación mucho mayor de la sociedad. ¿Cómo se puede lograr ese desprendimiento cuando el Estado puede no estar predispuesto a perder el control de la formulación de las políticas? You know, that's a hard question to answer. I mean, obviously, you know, one would think that, you know, our political representatives, you know, are expressing, you know, the voice and concerns of the people, of their constituents, but sometimes that doesn't always happen or it happens in flawed ways. You know, there have been examples of what I might refer to as sort of participatory policymaking or participatory regulation. You know, it's really a situation where, you know, the government, you know, sits down, but again, one needs to really get a very broad cross-section of the community around the table to say, you know, there's a problem, let's figure out how to regulate this. I mean, you know, a really, you know, a trivial example was the regulation of drones. I can't remember exactly which jurisdiction it was in. It might have been actually even in the U.S., that, you know, people were using drones without license and, you know, airports were very, very worried about this. And so, you know, basically the, I think, yeah, it was the FAA. I mean, they basically sat down without a regulatory idea in mind with hobbyists, with airports, you know, with a number of other consumer groups, like, let's figure this out. And they were able to come up with a very light-handed, you know, because, you know, airports wanted, you know, everyone to have a license, you know, with 20 hours of training. You know, that's clearly, that wasn't the case. I think very large drones, which actually were a hazard to planes, you know, did have much heavier regulation than the smaller ones. But again, it's really a conversation with the community about, you know, what is the objective at hand? And, you know, and it's the responsibility of governments, you know, of policymakers, politicians, you know, to balance the interests of the community in an equitable way. You know, I think maybe what your question might be implying is the fact that, you know, in many jurisdictions, you know, of what's called regulatory capture, that, you know, the voice of the strong, the voice of the powerful, oftentimes the voice of business, resonates a little bit more loudly in a policymaker's mind than those, you know, the silent majority of consumers who are out there whose interests also need to be heard, but they might not, you know, they might not be able to articulate them or have a platform to get those across quite as, you know, as should be. So again, I think this issue of policy capture is something that's always lurking in the background and I think, you know, you as better regulation officials really need to make certain that, you know, the voices of the entire community are heard or represented in regulatory decisions. Gracias. La siguiente pregunta es, en su opinión, ¿cuáles son los principales elementos para hacer una regulación más flexible para la mayoría de países de Latinoamérica? Esto es un gran reto, dice Andrés Blancas. You know, sort of, you know, the quick answer to that is probably, you know, kind of more performance-based regulation. If, you know, if a regulator is able to observe regulatory outcomes, you know, in, you know, and be fairly certain of those outcomes, then performance-based regulation, you know, works, you know, very, very well. And that provides, you know, kind of full flexibility to business to figure out on its own how they want to meet these objectives. I mean, you know, there was a good example in the United States when it came to the Clean Air Act. This was basically kind of a pollution abatement. And initially, you know, the first regulation was, you know, you have to install a certain kind of technology to reduce, to reduce, I think it was carbon dioxide. And, you know, it was very, very expensive. And, you know, power plants were dead set against it. And so basically, eventually, you know, the regulator said, okay, we want this level of emissions. You figure out how to do it. And in fact, you know, businesses was able to do it for much less than installing all of these scrubbers. But again, you know, this only really worked because, you know, the Environmental Protection Agency was able to, you know, observe, you know, emissions from smokestacks in real time and it made that regulation work. So again, you know, by far and away the most flexible one are performance or outcome-based regulations. But again, it puts a high, it puts a high premium on regulators to be able to see outcomes and be certain that they, that they are working. Gracias. La siguiente pregunta dice, parting from your example on who regulates what, telcos, telcos, regulators versus financial regulators, any guess on how the institutional design for regulation will look like in future? Do you envision an optimal design to add flexibility and resilience? You know, I'm an economist by training and I love to optimize things, but I think that one's a, you know, that one's hard to do. You know, again, kind of back to my point about, you know, I think having regulatory regimes be dynamic, you know, and have, have the choice of policy instruments be flexible and be adaptable and be able to change with time, I think is probably more important than, you know, kind of finding some kind of optimal approach for any given problem. And again, you know, in many jurisdictions, once the law is on the books, it's very hard to change that. I mean, it kind of, you know, it's kind of very black letter law. And, you know, and the other issue I'd argue is that, you know, even, you know, somewhat flawed laws can be very well enforced in, I think, providing, you know, flexibility to regulatory enforcement, to regulate I think is probably as important as is getting, you know, kind of optimizing the design of law. And again, I go back to this issue around, you know, having regulators be, you know, very risk-based, be responsive, you know, interacting with the community, the regulated community, you know, eventually kind of getting into this ethical business regulation space. I think that will probably optimize outcomes, which ultimately is really what we're after. We're not so much about optimizing the laws and regulations themselves. De acuerdo. La siguiente pregunta. Esta es de Andres Manning, Commissioner, Regulatory Commission of Hidalgo State, Mexico. Could you comment on the regulatory or culture on society? Do you think these perdons que se están moviéndolos? I'm sorry, I missed the beginning of the question. Marne? Sí, lo siento, es que se eliminó el comentario que estaba leyendo. me parece un momento. Marlene, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, quizás debiésemos, sugiero dejar anotadas algunas preguntas en función del tiempo para iniciar el siguiente panel. Sí, de acuerdo. Voy a dejar con ustedes al señor Gastón Fernández que se va a encargar de conducir el siguiente panel. Bueno, primero que todo agradecer a Anil por su excelente presentación y las preguntas de todos los participantes. Por efectos del tiempo lamentablemente no podemos recogerlas todas y vamos a inicio a este tercer panel que me corresponde de moderar. Quisiera dar una breve introducción primero a los panelistas de cada país y el Banco Interamericano de Desarrollo que tenemos hoy día. En primer lugar, como ustedes ven, nos acompaña Pedro Farías, especialista principal de modernización del Estado, del BID, de nacionalidad con una amplia experiencia ocupando cargos de directiva en la Secretaría de Reforma del Estado y secretario junto del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. Como les comentaba, hoy día trabaja desde el BID y nos compartirá su visión desde ahí. Luego nos acompañará Joana Guerreros que también tiene una amplia experiencia en distintos cargos directivos de innovación en la gestión y además ha participado en la comisión ejecutiva del proyecto de República Digital de República Dominicana, así que también nos va a poder compartir su experiencia. Luego Gianluca Lorenzo de México que actualmente ocupa el cargo de secretario para competición y competitividad con la visión desde ese país hacia la región y por último para terminar el panel nos va a acompañar Wendy Flores que es directora de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía e Industria y Comercio de Costa Rica también con una amplia experiencia están todas las biografías ahí las pueden complementar al momento de revisar nuevamente el programa. Por mi parte yo soy Gastón Fernández soy jefe de la División de Asuntos Regulatorios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y la estructura del panel es que cada panelista va a tener diez minutos para revisar una breve presentación para abordar como ustedes ven ahí la simplificación de los servicios públicos y las lecciones de la pandemia para la recuperación económica antes de darles la palabra a cada uno partiendo por Pedro simplemente me gustaría contextualizar el tremendo desafío que está viviendo el mundo y particularmente la región y simplemente para poner en perspectiva mirar cuatro grandes variables y el impacto que esta pandemia ha tenido. La primera desde el punto de vista del crecimiento las proyecciones de distintos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional a junio indicaban una disminución de un 4,9% del crecimiento mundial pero peor para América Latina de un 9,4% mientras que para las economías emergentes solo de un menos 3% por primera vez en mucho tiempo el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento negativo para todas las regiones el Banco Mundial proyecta que el Producto Interno Bruto Mundial caerá un 5,2% pero nuevamente Latinoamérica y el Caribe se reducirá en un 7,2% ¿Qué pasa con el comercio internacional? Otra de las variables que me gustaría comentar según los datos de la OMC el crecimiento será de un menos o el decrecimiento será de un 18,5% durante el 2020 y la Cepal ha advertido que las exportaciones y las importaciones decaderán del orden de un 13% Por último o dos variables más muy relevantes respecto a la inversión extranjera según la UNTAC los flujos de inversión extranjera que son un componente muy relevante para dinamizar las economías de la región disminuirá en un 40% y nuevamente América Latina la caída será aún mayor entre un 50 entre perdón un 40 o un 55% y por último y por último otra variable muy relevante el desempleo el impacto que ha tenido la pandemia ha sido muy superior a la crisis financiera internacional la OCDE estimó que el desempleo se duplicará durante este año la OIT advierte que el número de empleos disminuirá en un 10% y en la Cepal que es donde toca a la región el desempleo alcanzaría un 13,5% con estas cuatro variables simplemente quería contextualizar para pasarle la palabra a Pedro de que todos los participantes puedan dimensionar el tremendo desafío desde el punto de vista de las acciones de política y particularmente en materia política y es lo que los gobiernos pueden desarrollar así es que Pedro desde la perspectiva del banco que nos puedas comentar primero el efecto que ha tenido tanto desde la oferta como desde la demanda y particularmente como comentaba en la región todo esto que ha golpeado a tu juicio cuáles serían las lecciones de esta pandemia para la recuperación económica Pedro la palabra Gracias Gastón yo voy a compartir aquí con ustedes la presentación pueden verla buenos días a todos empecemos hablando un poquito de la situación de los servicios públicos en la región antes de la pandemia esos son datos de la publicación del banco el fin del trámite eterno de hecho lo que vemos es que los trámites los servicios transnacionales como llamamos los trámites de la región se caracterizaban por complejidad por ser básicamente presenciales y largos uno puede ver ahí un promedio de 5.4 horas para realizar un trámite en América Latina y encuestas a los ciudadanos cuando eran preguntados si habían realizado su último trámite en línea solo 7% decían que sí entonces ustedes pueden imaginar el tipo de peso de costos de transacción que eso genera para ciudadanos y empresas hay muchas causas relacionadas con esta situación tanto lo que toca la oferta de servicios como lo que toca a la demanda pero no tenemos mucho tiempo para profundizar entonces me parece importante que vayamos a la reacción de los gobiernos a la pandemia tomando en cuenta ese contexto que yo les presentaba los países han reaccionado básicamente con medidas en dos grandes frentes una podemos llamar tecnológico digital y una en el campo regulatorio obviamente la primera reacción fue una reducción brutal de la oferta de servicios presenciales tanto por razones operativas como por razones sanitarias lo que pasó es que algunos países cerraron la mayor parte de las oficinas presenciales de servicios en Chile por ejemplo 86% de las sucursales de Chile atende fueron cerradas y también se verificó que había muchas limitaciones en la oferta de servicios telefónicos limitaciones relacionadas a capacidad técnica infraestructura tecnológica personal desafortunadamente la región nunca logró consolidar este canal como canal importante como hacen muchos países los CDE y esto ha resultado en un incremento muy significativo en la oferta de servicios en línea de servicios de alta atención en diversos países los portales de servicios nacionales han tenido incremento en el número de transacciones de más de 200 300% los kioscos de alta atención por ejemplo en Chile han aumentado sus transacciones en más de 500% y esto todo agravado con un volumen adicional de servicios generados por las medidas emergenciales en muchos países se han desarrollado websites aplicaciones para brindar más servicios a los ciudadanos sobre todo tomando en cuenta la necesidad de protección de grupos más vulnerables de las pequeñas empresas y esto ha realmente tensionado bastante la capacidad de respuesta a los gobiernos aún así hay respuestas muy importantes muy significativas en Brasil por ejemplo se desarrolló en una semana una aplicación que permitió que más de 27 millones de personas postulasen sus beneficios emergenciales en apenas dos días en el campo regulatorio yo mencioné la pandemia ha traído mucha simplificación y flexibilización de regulaciones en un primer momento eso se aplicó sobre todo a los servicios relacionados a la atención sanitaria pero eso también se extendió a otros sectores en casi todas las áreas en casi todos los países se ampliaron plazos se reducieron requerimientos se eliminaron en algunos casos requerimientos se flexibilizó el cumplimiento se suspenderon inspecciones entonces una serie de medidas regulatorias fueron adoptadas en muchos países por ejemplo se suspenderon las necesidades de prueba de herida para el cobro de jubilación Estados Unidos permitió que los médicos puedan cobrar por servicios de telemedicina en estados donde no tenían registros Honduras promulgó una ley de emergencia que incluye la simplificación de requisitos para la firma digital entonces varias medidas de carácter regulatorio buscaron dar una respuesta a la crisis como consecuencia de todas estas medidas ya tenemos algunas lecciones y también algunas preguntas que siguen probablemente la primera conclusión más importante es que la demanda sí por servicios digitales pueden ser estimuladas con incentivos adecuados y con una oferta de calidad en los últimos años había siempre una preocupación con el limitado uso de servicios digitales ofertados por los países pero quedó claro que sí es posible estimular esa demanda con respuestas adecuadas de parte de la población después hay que tener un cuidado sobre todo relacionado a la disrupción que ocurrió en los comportamientos de los consumidores de bienes y servicios tanto públicos como privados la demanda hacia los canales digitales ha generado realmente muchos cambios de actitudes y hay que tomar mucho cuidado con el uso de datos ahora anteriores de la pandemia la toma de decisiones de la gestión de los servicios en la pospandemia también se comprobó el enorme potencial de la telefonía celular en la prestación de servicios y de nuevas tecnologías que apoyan las transacciones por teléfonos convencionales por videollamadas y por redes sociales yo comenté que en la región no hay una tradición del uso del canal telefónico pero por ejemplo en países como Canadá en Subcanadá 50% de los servicios son prestados por el canal telefónico y por fin queda la pregunta en qué medida las regulaciones que fueron flexibilizadas tienen sentido cuando fueron editadas y si estas flexibilizaciones ahora deben volverse permanentes eso indica una preocupación con una mejor gestión de los riesgos y mejores análisis de impacto en la edición de nuevas regulaciones y también en la análisis del stock de regulaciones algunos países como Estados Unidos ahora están pidiendo a sus agencias que analicen realmente si hay necesidad de algunas reglas que fueron suspendidas o restringidas durante la pandemia si tienen que realmente tener vigencia en la pospandemia bueno ¿cuáles son las perspectivas para la pospandemia? ¿no? hay una expectativa y si hablando en la apertura tanto Alexandre como Edwin hablaron hay una expectativa de que en la pospandemia nosotros caminemos hacia economías más digitales más inclusivas y sostenibles ¿no? esos cambios deberán demandar muchas reformas regulatorias para estimular la inversión privada sobre todo tomando en vista que en la recuperación económica el uso de los instrumentos fiscales y monetarios existentes está bastante tensionado entonces las reformas regulatorias pueden ser respuestas sin costos fiscales asociados y que realmente tengan un efecto en términos del ambiente de negocios estimulando la inversión privada para esto va a ser necesario que estas reformas reduxen las trabas de la inversión eliminen algunas ineficiencias históricas que las regulaciones han generado en América Latina un ejemplo de esto por ejemplo son algunas simplificaciones que ya se están haciendo para estimular el uso masivo de la firma digital yo mencioné el ejemplo de Honduras pero también en Brasil se editó una nueva legislación que busca masificar el uso de la firma digital y en la Unión Europea se puso en consulta pública una regulación que también tiene el mismo objetivo otro punto es que se muestra cada vez más necesario simplemente modelos de gobernanza capaces de generar consensos entre el sector público y el sector privado los distintos niveles de gobierno y esos consensos tienen que permitir un uso articulado de las herramientas tecnológicas y regulatorias el ejemplo de España es muy rico en ese sentido en la última década se generó un modelo de gobernanza muy interesante México está caminando en ese sentido con la implementación de la ley general de mejora regulatoria y en el BIDI hemos estado apoyando ese esfuerzo también queda bastante claro que es necesario focalizar los análisis regulatorios en los efectos sobre algunos grupos como las PYMES consideraciones de género diversidad cambio climático grupos sociales vulnerables en ese sentido se percibe que los análisis de impacto tienen que ser realmente perfeccionados para permitir una mejor identificación de los efectos que pueden tener y hay una tendencia clara de empoderamiento de los ciudadanos ciudadanos más informados pueden tomar mejores decisiones pueden tener más autonomía y la consecuencia de eso es que podemos tener regulaciones menos prescriptivas en esta dirección de dar más autonomía más derechos a los ciudadanos a los emprendedores la legislación la ley de libertad económica de Brasil yo creo que Gianluca va a hablar sobre eso en un momento y también la ley de confianza ciudadana de México y por fin hay un potencial enorme relacionado a la generación y uso intensivo de datos tecnologías como la internet de todas las cosas inteligencia artificial pueden generar muchos más volúmenes de datos y la utilización de esos datos puede permitir decisiones más rápidas y adaptativas en el proceso regulatorio bueno si hay un nuevo escenario para la economía post pandemia cómo está la región en esta nueva realidad y desafortunadamente no parece muy bien si vemos ese indicador de competitividad digital de la Tufts University en un universo de 42 países investigados los 5 países de América Latina Chile México Colombia Brasil Argentina incluidos en la encuesta quedan en el tercio inferior entonces es una situación preocupante que tenemos que cambiar y las regulaciones tendrán un papel clave en este cambio primero apoyando mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías como se habló Niki que se habló yo no voy a extender en esto tecnologías digitales pero también nuevas tecnologías nuevos materiales es clave que las regulaciones realmente permitan que la sociedad pueda sacar un mejor máximo aprovechamiento de sus nuevos recursos hay también algunos desafíos importantes relacionados con la oferta de servicios de infraestructura los mercados de infraestructura se están reconfigurando y es importante insertar competencia y asegurar el acceso de los ciudadanos de las empresas a estos nuevos servicios sin duda una de las áreas más demandadas va a ser la cooperación regulatoria internacional va a ser las negociaciones internacionales donde van a definirse los estándares digitales entre socios comerciales y cada vez más uno ve en los acuerdos comerciales que se incluyen previsión de adopción de buenas prácticas regulatorias antiguamente había una preocupación con la convergencia de modernización de regulaciones hoy el enfoque es bastante más amplio en el sentido de la institucionalidad y las prácticas sistemáticas de regulación que tienen que ser adoptadas por los países y por fin cuestiones relacionadas a privacidad el manejo de los datos el tema de la propiedad uso y portabilidad de datos pero también además de la protección una preocupación con los costos de cumplimiento de esas regulaciones de manejo de datos por parte de las empresas un tema que seguramente va a estar muy presente en la agenda es el cambio climático la capacidad de los países de adaptarse y de mitigar el cambio climático va a ser determinante para el crecimiento económico bueno en términos generales la manera como los gobiernos van a reaccionar a los requerimientos de regulación en todas esas áreas va a ser la diferencia para la nueva competitividad bueno con esto yo me quiero muchas gracias ahí tienen dos ejemplos de publicaciones relacionadas a los temas que hemos estado hablando y todos ahí pueden bajar de forma gratuita en el sitio del banco muchas gracias Gastón y quiero por aquí muchas muchas gracias Pedro por tu interesante presentación como les había comentado y siguiendo con el programa le quiero pasar la palabra a Joana Guerrero y aquí quizás simplemente que nos pudiese comentar cuál es la aproximación y la perspectiva del ciudadano en estos procesos y en particular el rol que juega el Estado para la recuperación económica algo lo comentó Nick y también Pedro qué pasa con la confianza en las instituciones respecto a cómo han podido canalizar y generar respuestas adecuadas esta pandemia Joana te paso la palabra en estos diez minutos muy bien gracias buen día a todos de inmediato empecé a compartir pantalla porque sé que el tiempo es breve quiero agradecer la invitación especialmente por parte del Consejo Nacional de Competitividad a un aliado nuestro en todos estos trabajos que se han estado realizando y bueno el enfoque mío sí va muy hacia el tema servicios y a la interacción ciudadano estado entonces de manera concreta voy a ir directamente al punto cuál ha sido la situación en la que nos hemos visto y todavía en la que estamos digamos que hay una transición pero que todavía no ha culminado y en el caso nuestro no sé si saben que en República Dominicana además se vio envuelta en un proceso electoral un poco extenso tuvimos dos votaciones en medio de la pandemia y bueno eso ha afectado de manera considerable la situación con relación a los servicios y a la interacción del estado y a satisfacer sus demandas en primer lugar el ciudadano requiere respuestas rápidas independientemente de lo que estemos viviendo requiere que se le contesten requiere recibir el servicio que está demandando quiere el menor contacto posible y lo ideal sería no ir a ninguna oficina y en caso de tener que hacerlo espera también que se hayan tomado medidas que reduzcan la posibilidad de contagio ya sean de higiene de adecuaciones físicas y en sentido general quiere que haya una continuidad por parte del estado que se ha tenido que hacer en muchos casos no había una preparación previa porque esto llegó de sorpresa y bueno digamos que tomando lo que ya había e improvisando sobre la marcha se han ido creando canales alternos de comunicación se ha trabajado la parte de los servicios en línea a la que me voy a referir un poquito más adelante y es un poco más compleja no es tan sencillo como crear una cuenta en Instagram o abrir una nueva línea por WhatsApp y bueno todo eso va de la mano con el teletrabajo las adecuaciones físicas que han requerido además inversión económica para poder garantizar esas medidas preventivas y todo lo anterior mezclado con el propósito de poder en la medida de lo posible de darle continuidad a la prestación de servicios y a las demandas ciudadanas y bueno ya la situación llegó incluso a Caperucita que se encuentra con que el propio Lobo también trabaja de manera virtual y aunque parece gracioso pero cosas que quizá en un momento ni soñábamos que se podían hacer desde la casa las estamos haciendo y bueno y obtenemos resultados a partir de ello primero repensar y ya como reflexión o lección aprendida repensar lo llamado formal para interactuar con el Estado llenamos un formulario lo firmamos lo sellamos ya esas cosas no necesariamente se tienen que estar dando en este momento ahora un mensaje que antes no se tomaba en cuenta si se toma en cuenta y puede generar una cadena de trabajo es una solicitud que tiene que ser atendida es un reclamo que tiene que ser respondido nuevos canales y aquí la pregunta y la vi por ahí también en la presentación de otro de los compañeros con carácter temporal o permanente y yo diría que temporal ya no temporal no no creo que volvamos a la situación que teníamos por lo menos en República Dominicana del 19 de marzo para atrás creo que ha habido un cambio y nosotros por lo menos desde el MAP como rector en estos temas tomamos la decisión de dar un paso adelante y ya por ejemplo dentro del programa carta de compromiso le hemos dado carácter formal al uso de las redes sociales incluso con fines de ser evaluadas posteriormente por parte nuestra o sea que ya si se considera un canal a través del cual de manera formal el ciudadano puede acercarse y puede requerir cualquier tipo de servicio el teletrabajo y aquí me voy a referir a un punto importante de un estudio de la OCDE que dice que 6 de cada 10 trabajadores no tienen competencias básicas en tecnologías de la información y comunicación eso fue reciente justo antes de que iniciara la pandemia imagínense el impacto que eso genera y la necesidad de trabajar con el personal en desarrollar capacidades en formar en capacitar para que puedan estar preparados ante la situación hace falta un personal proactivo enfocado a resultados y con sentido de urgencia porque estamos manejando canales en donde no siempre nos vemos el rostro o escuchamos una voz y hay que tratar en la medida de lo posible de poder tomar decisiones de tener capacidad de respuesta rápida y enfocada a lo que nos están solicitando y quizá la parte más importante tiene que ver con la provisión de servicios en línea y que muchas veces se olvida es todo lo que ocurre detrás de escena tenemos un proceso que tiene que ser revisado o rediseñado tenemos que revisar requisitos y aquí entra la parte regulatoria que realmente es obligatorio y que no que cosas estamos solicitando que quizá no necesariamente debamos solicitar que tanto podemos simplificar el otro día en una presentación de Francisco Velázquez del CLAC él decía que para futuro visualizaba la innovación y la burocracia juntas y equilibradas porque si bien el Estado no es solamente un proveedor de servicios el Estado controla el Estado regula el Estado ordena siempre va a existir aunque sea un mínimo de burocracia y de formalidad para mantener digamos que todo se realice dentro de la legalidad que pueda haber transparencia que haya una trazabilidad que haya evidencia rendición de cuentas de todo lo que se hace pero eso no debe retrasar no debe frenar no debe ser difícil no debe obstaculizar la prestación de servicio o la realización de cualquier cambio en un proceso que lo requiera nosotros también al inicio de la pandemia desde el Poder Ejecutivo se emitió un decreto que flexibilizaba el cumplimiento de los plazos de los procedimientos administrativos tanto por norma como por aquellas instituciones que tenían carta compromiso y que habían comprometido voluntariamente ciertos plazos pues eso se flexibilizó porque obviamente no había forma de poder garantizar que todo eso se iba a cumplir dentro de de esos tiempos que ya estaban previamente definidos hay que repensar los marcos legales tal como también se dijo hay que revisar y si es necesario readecuarlos obviamente también hay que hacerlo y en el caso nuestro nosotros hemos estado trabajando precisamente con relación a la parte de los servicios en línea desde el 2016 en el proyecto República Digital y en uno de sus ejes se trabaja el componente de servicios en línea nosotros hemos estado desde ese momento simplificando trámites y automatizándolos para que el ciudadano pueda tener acceso a ellos a través de medios digitales ha sido muy oportuno ese trabajo porque representa un alivio en una situación como esta el poder contar ya con una gran parte de trámites en línea si bien no están al 100% en algunos casos pero sí mucha de la interacción personal y mucho del uso de papel que existía previamente ya no existe en el portal de República Digital hay más de mil trámites que están actualmente en línea y nosotros hemos identificado que aquellos trámites que para el ciudadano eran de mayor demanda y que consideraba que debían estar a través de medios digitales pues precisamente la mayoría de ellos ya han sido trabajados y están así nos queda una tarea pendiente con uno de esos organismos que es la Junta Central Electoral es algo que a futuro vamos a tener que trabajar y bueno no sé si lo dijo Soraya Macuello al inicio porque cuando entré ya ella estaba hablando pero precisamente ella ha sido la líder de ese proyecto aunque ahora está en el Consejo Nacional de Competitividad pero de la mano de ella es que se han desarrollado todas estas iniciativas y bueno al día de hoy ya hay muchos resultados y avances que podemos mostrar en ese sentido y como el tiempo es corto solamente decir que a manera de resumen entender que no vamos a volver hacia atrás entender que ya estamos digamos probando lo que funciona y lo que no ha funcionado durante este proceso de la pandemia algunas cosas hay que afinarlas pero definitivamente no vamos a volver al modelo al modelo de antes posiblemente haya una mezcla igual el futuro es un poco incierto entendemos que dentro de unos meses la situación cambiaría a nivel ya por lo menos de la interacción entre personas pero eso todavía no lo sabemos y el tema de las normativas que es muy importante poder lograr ese equilibrio vi también preguntas en el chat que iban muy de la mano con ese tema respecto a cómo voy a innovar y cómo voy a mantener la regulación cómo voy a mejorar la regulación y a garantizar que eso no me va a crear problemas entonces serían como estos dos aspectos principales y flexibilizar en todo el sentido de la palabra lo que antes era formal quizá ya no lo necesitemos y lo que se consideraba informal pues darle un poquito más de relevancia hasta por ahora y bueno de mi parte eso es todo seguimos por aquí en el panel cualquier otro comentario estamos a la orden muchísimas gracias por la atención muchas gracias Ivana por tu presentación respondería que de acuerdo con el orden hiciese la presentación ya Luca Lorenzo de Brasil lamentablemente por un problema de urgencia tuvo que salir así es que le voy a pasar la palabra a Wendy de Costa Rica aquí simplemente Wendy aprovechar y tomar varios de los elementos que se han venido conversando lo primero el impacto que va a tener en la transformación digital esta crisis desde el punto de vista de la aceleración y acá quizá si nos puede comentar qué está haciendo tanto el Estado y cómo va a interactuar con el sector en Costa Rica en materia de simplificación pensando siempre como dice el dicho que se necesitan dos para bailar tango y qué acciones de política para la reactivación económica están pensando en mirar así es que Wendy te paso la palabra tienes 10 minutos para la presentación muchísimas gracias Gastón muy buenos días a todos espero escucharme bien muchísimas gracias sobre todo por darnos el espacio no sólo de compartir nuestras acciones o nuestras lecciones aprendidas sino de aprender de los demás países yo creo que esta parte es sumamente valiosa escuchar de la experiencia de los compañeros en un tema que es más que relevante nosotros realmente la situación o el panorama de Costa Rica no es muy diferente al de muchos países de Latinoamérica en cuanto a lo que ya Pedro explicaba antes y que el estudio de BID del fin del trámite eterno retrata muy bien ¿verdad? ¿cuál es la interacción del ciudadano con la institucionalidad? a veces es así es una maraña ¿verdad? donde el ciudadano se convierte en un mensajero del estado tiene que ir de una institución a otra generando altísimos costos para poder obtener lo que necesita del estado trámites innecesarios duplicidades muchísimo papeleo lo que implica que hay muchas instituciones que todavía basan su modelo o su gestión en temas que no son digitales o sea simplemente en formularios papel firmas físicas entonces esta era ya nuestra realidad como país antes de la pandemia y el reto gigante es accionar de manera más rápida y oportuna las medidas para poder desenmarañar esto ¿verdad? en beneficio no solo de los sectores productivos de las empresas del parque empresarial sino también del ciudadano que al final de todo pues también se ve afectada su calidad de vida ¿verdad? por el tema y la problemática que enfrentamos en ocasiones por no contar con esquemas eficientes de gestión en términos generales nosotros veníamos impulsando ya una serie de acciones y una estrategia con pilares clave ¿verdad? que en este contexto se han intensificado una de ellas y es precisamente Gastón lo que mencionabas antes es la articulación estamos articulando porque como estamos conscientes que acá hay que sumar esfuerzos ¿verdad? que no es un tema en el que el Estado por sí solo pueda abordarlo de manera exitosa entonces hemos articulado a nivel institucional interinstitucional con la academia e inclusive con alianzas público-privadas para generar impactos todavía un poco más rápido de lo que se tenía previsto por el contexto actual de emergencia que estamos viviendo ¿verdad? lo otro es intensificar la creación de capacidades y el uso de los instrumentos que ya tiene nuestro ecosistema de mejora regulatoria eso implica empoderar más a los miembros de esta estructura ¿verdad? que son los oficiales de simplificación de trámites que recaen en jerarcas de alto nivel que toman decisiones en cada una de las instituciones para propiciar acciones concretas de simplificación que impacten en el ciudadano simplificación administrativa que definitivamente impacta en los sectores pero de los cuales ellos son los líderes por decirlo así tenemos un champion en cada institución y lo que estamos haciendo es coordinando de una manera más bilateral muchas veces dependiendo de los temas pero empoderándolos en ese aspecto y otro pilar fundamental además es la coordinación y el involucramiento de los gobiernos locales en la estrategia de mejora regulatoria sin duda el gobierno local se convierte en la mayoría de las veces en el primer contacto con el ciudadano y por lo menos en el macro proceso que hemos identificado para poder formalizar una empresa en el país pues tiene participación en dos de los seis puntos más trascendentales entonces sin duda si los gobiernos subnacionales no se suman y no aplican los instrumentos que son de alcance general pues no vamos a obtener los resultados deseados y el otro gran tema es focalizarnos en criticidad es decir vamos a hacer un énfasis en iniciativas que impactan trámites críticos para la ciudadanía estamos buscando un impacto a ese nivel y no tanto en cantidad de trámites simplificados sino que realmente los esfuerzos y las iniciativas porque los recursos son escasos en este momento en el estado se han dirigido hacia la simplificación de trámites que se identifican críticos para la productividad o la calidad de vida de los ciudadanos en general también afectando o más bien impactando positivamente el clima de negocios es así como bueno ya se tomaron acciones concretas antes de la pandemia el año pasado hace exactamente prácticamente un año se emitió un decreto presidencial sobre la agilización de trámites en entidades públicas mediante el uso de la declaración jurada esto como un mecanismo que dio muy buenos resultados en un trámite sumamente crítico para el país y que se quiso formalizar como una buena práctica a nivel de la administración pública entonces se sacó este decreto y recientemente precisamente por lo acontecido se decidió emitir una directriz presidencial para medidas para acelerar precisamente la simplificación de trámites de requisitos o procedimientos que impactan a la persona ciudadana o al sector donde se retoma no solamente lo que ya se había emitido el año pasado con este decreto sino otros instrumentos que sabemos van a impactar positivamente como los planes de mejora regulatoria anuales que gestionan las instituciones y proyectos país con un impacto macro como el de la Ventanilla Única de Inversión que lidera ProComer y Comix que son el Ministerio de Comercio Exterior que involucra una serie de instituciones muy amplias y que básicamente contempla desde el inicio que una empresa quiere establecerse en el país hasta que empieza a operar todo esto considerando procesos optimización de procesos la digitalización del proceso como tal ha sido un proyecto grande con mucho requerimiento de recursos pero que ya afortunadamente empezamos a ver los primeros resultados este año justo cuando yo creo que más lo necesitamos en este contexto de pandemia otra de las acciones concretas y también un poco alineado con lo que mencionaban los compañeros antes es que hemos generado mesas específicas de trabajo interinstitucional para impactar temas tan importantes como el parque empresarial que en el caso nuestro está conformado en más del 90% por PINES entonces esto está dirigido no solamente a simplificar unos trámites sino a hacer una revisión de las regulaciones que intervienen en este proceso para que una PYME pueda establecerse en el país pueda formalizarse y se han encontrado temas que definitivamente son estructurales y entonces no es por la pandemia y no es algo que vamos a arreglar de una manera temporal y como bien lo decía Giovanna esto llegó como para quedarse y más bien nos da este impulso adicional de resolver estos temas de manera estructural y poder impactar a todas estas PYME que en el país las que estaban formales no queremos que pasen a la informalidad y las que no habían podido formalizarse queremos simplificarle y facilitarle el camino para que puedan operar de esa manera y no solamente obtener todos los beneficios que implica ser formales en economía sino poder incentivar que las personas que también el porcentaje de desempleo es alto puedan emprender en estas condiciones proyectos de simplificación específicos en áreas estratégicas como el que les comentaba la ventanilla única de inversión aquí tenemos además acciones concretas en temas de registros por ejemplo como el registro de agroquímicos que afecta tanto la competitividad pero puntualmente por el tema COVID temas de registros sanitarios se emitieron resoluciones con el objetivo de ampliar plazos renovaciones automáticas todo lo que sea necesario para no solo tener y asegurarnos la cadena de suministros necesarios en el contexto de pandemia sino para facilitar el tema de comercio y el abastecimiento interno de las empresas y el último que queríamos visibilizar acá es la alianza público-privada que mediante un convenio denominado Costa Rica Fluye se estableció recién en mayo pasado para la revisión del stock regulatorio de 25 instituciones y esto implica que realmente seleccionar 25 instituciones que sean claves para los sectores para los ciudadanos y poder revisar la pertinencia todavía de muchas de las regulaciones que están allí que no se han revisado por años que una vez que se emitieron no han pasado por este proceso alineado precisamente con las buenas prácticas y lo que establece OCDE este trabajo es sumamente importante porque además nos va a permitir tener o quedarnos con capacidad instalada en el ministerio rector que somos nosotros el MEI para que sea sistemático para que no sea una iniciativa aislada y el beneficio sea sostenido en el tiempo y bueno para finalizar yo creo que nada más me queda casi que recapitular mucho de lo que ya hemos conversado el gran reto que hemos identificado es el de la digitalización la virtualización es el gran tema yo creo que nos tomó un poco desprevenidos no solo a las instituciones sino también la brecha digital que existe en la población y en nuestra población tiene la característica que hay una altísima penetración de telefonía móvil pero no así de fija ¿verdad? y hay un tema o un gran tema que es la masificación de la firma digital no es la que desearíamos para poder tener una oferta de servicios más amplio y que ellos demanden ¿verdad? los servicios digitales hay un no hay un uso extendido todavía de herramientas digitales de cara al usuario y por ello pues muchas instituciones hemos tenido que que correr para decirlo de una manera coloquial para ofrecerle las seguir ofreciendo nuestros servicios de una manera interrumpida ¿verdad? y que haya una continuidad lo siguiente es el enfoque del usuario escuchar la voz del cliente siempre es importante pero ahora se hace más importante realmente buscar que los escasos recursos que tenemos porque también como en otros países el estado ha entrado en una etapa de reducción de gasto importante sean enfocados en temas críticos que le afecten al usuario de primera mano entonces hay instituciones que ya han desarrollado actividades para poder escuchar la voz del cliente ¿verdad? y realmente de parte de ellos obtener insumos valiosos para incluirlos por ejemplo en sus planes de mejora regulatoria y ser más efectivos la adaptación al entorno es otro gran reto lo que comentaban antes del teletrabajo yo creo que todas las instituciones nos pasó lo mismo tuvimos que adaptarnos de manera muy rápida y también los usuarios tuvieron que adaptarse a desde su casa tratar de acceder a todos los servicios temas como las ayudas por la pandemia afortunadamente se pudieron hacer de manera digital el bono protegerse dio de esa manera lo que agilizó que a las familias les llegara la ayuda de una manera mucho más expedita y bueno el otro gran reto y que creo que es de antes y permanece es la actualización normativa que precisamente permita agilizar y resolver en plazos más expeditos las solicitudes de la ciudadanía lo que les comentaba de los registros sanitarios por ejemplo probablemente tuvo que pasar un tema como este para que se moviera de una manera más rápida o expedita pero hay que reconocer el gran compromiso de las instituciones y en este caso por ejemplo del Ministerio de Salud que no solo está lidiando con el tema de la pandemia en lo que tiene que ver con cuidar la salud de todos nosotros sino que además se ha puesto como decimos nosotros la camiseta y ha generado acciones necesarias en esta parte de simplificación de trámites para poder ofrecer sus servicios de una manera expedita y más eficiente de mi parte eso sería quedo atenta Gastón gracias perfecto muchas gracias Wendy en función del tiempo y tratando de recoger varias de las preguntas o ideas fuerzas que quedaron dando vuelta le voy a pasar nuevamente la palabra a cada uno para que se refieran yo diría intentando recoger varias preguntas que los distintos participantes han tomado en el chat y ahí les voy a pasar las tres grandes ideas la primera es estas alianzas público-privadas cuál es el rol que ha habido para abordar esta crisis la segunda la digitalización en varias presentaciones tocaron el tema que esto llegó para quedarse que hubo un salto cuantitativo dado que era necesario disponer de estas herramientas y está para quedarse que es lo que sigue y la segunda es cómo podemos balancear esta eficiencia en la regulación versus la calidad de la misma yo creo que esas tres grandes ideas fueron plasmadas en distintas preguntas y les pasaría la palabra a cada uno a Pedro a Joana y a Wendy para que se puedan referir brevemente o cómo visualizan ustedes cada uno de estos tres temas Pedro te paso la palabra tomando alguno de estos tres que quieras abordar bueno yo puedo hablar brevemente quizás muy rápidamente sobre los tres el tema de la participación público-privada una asociación público-privada es una modalidad de colaboración en el caso de Costa Rica como mencionó Wendy hay un trabajo en ese sentido y muy enfocado en la recuperación económica pero me parece que lo más importante es de que el diálogo público-privado se ha institucionalizado a través de mecanismos permanentes yo mencioné antes la experiencia por ejemplo de España que es muy rica en ese sentido y que tiene todo un andamia institucional creado para apoyar la implementación de los proyectos de la agenda digital con una coordinación muy buena con los mecanismos el manejo de los instrumentos normativos el tema de la digitalización yo creo que sí vino para quedarse una encuesta reciente ahí divulgó que 75% de las personas que por la primera vez hicieron una transacción en línea eso se aplica tanto en el sector privado como en el público piensan que van a seguir haciendo transacciones en línea entonces yo creo que ahora la tarea está con los gobiernos en lo que toca los servicios digitales para garantizar la calidad de la oferta y el tema de la eficiencia versus la calidad bueno la regulación hay que tomar en cuenta que es una de las herramientas en el proceso de formulación e implementación de políticas públicas entonces por supuesto una regulación de calidad tiene que antes de todo maximizar sus beneficios y minimizar los costos para la sociedad yo diría que la eficiencia se mediría a partir de esos parámetros muy rápidamente sublacar algunos puntos muchas gracias Pedro por tus comentarios Johanna cualquiera de los tres que te gustaría abordar respecto a las alianzas público-privada la digitalización el tema un poco de la eficiencia versus la calidad de la regulación te paso la palabra bueno con relación al rol público-privado y a esa interacción yo entiendo que es muy importante la comunicación y por ejemplo nosotros hemos vivido un proceso justamente con el Consejo Nacional de Competitividad alguien mencionó por ahí un trámite de registro sanitario y nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con el sector privado viviendo no solamente el proceso de la pandemia sino una transición de gobierno donde hay un sector privado empoderado que ha dicho que quiere que se ha involucrado en el tema y eso de alguna forma garantiza que haya una continuidad y que real y efectivamente ese trámite pueda ser mejorado y pueda llegar a un nivel de eficiencia incluyendo la regulación porque se ha llevado de la mano con el sector privado entonces entiendo que la comunicación es sumamente importante que el sector privado debe empoderarse y debe participar de inicio a fin a veces el sector privado se queja mucho del gobierno y cuando se le llama y se le dice ven siéntate aquí dime cómo lo podemos hacer a veces no participa entonces tiene que estar al inicio tiene que plantear lo que le espera pero tiene que conocer las normas y proponer soluciones no se vale solamente quejarse debe involucrarse con relación al uso de las tecnologías entiendo como dije que esto llegó para quedarse entonces aquí habría que ver ahora sería como una batalla entre lo formal lo que está regulado y lo que la situación nos ha obligado a hacer para poder salir adelante que no siempre va de la mano con la regulación entonces yo creo que ha triunfado lo primero hemos tenido que salir adelante por un tema económico por un tema de que un país no se puede detener entonces ahora lo que toca es vamos a ver la regulación hay que flexibilizar y si hay que revisar las normas pues vamos a revisarlas pero yo creo que el uso de las tecnologías quizás cuando pase la crisis no se mantenga como hasta ahora en donde todavía hay un gran porcentaje de personas trabajando desde la casa pero sí creo que abrió una brecha sobre todo en el estado aquí el sector privado tiene esa modalidad hay muy buenas prácticas conocidas de empresas que tienen una parte de su personal trabajando desde la casa un porcentaje de horas pero en el sector público eso nunca nadie se lo imaginó entonces ya sí hay una posibilidad y ya sí se tiene pensado en que eso luego de que pase la pandemia pueda quedar establecido empezamos incluso a regularlo hay una resolución emitida por el MAP en donde ya hay un primer paso para esa transición y bueno con relación al balance de la regulación y la calidad yo creo que también tiene mucho que ver con lo mismo es un momento de revisar lo que tenemos de ver si realmente nos lleva a donde queremos llegar así esas regulaciones nos ayudan a lograr los objetivos que queremos a nivel de prestación de servicio a nivel de desarrollo económico no importa a veces uno dice no porque la ley lo dice o porque el decreto lo dice como si fuera una camisa de fuerza y yo creo que lo importante es bueno vamos a ver si esa norma que a lo mejor tiene 15, 20 años realmente está alineada a la nueva situación que se está viviendo entonces creo que es un momento para revisar y para replantear muchas de las cosas que se tienen es todo muchas gracias Johanna Wendy te queda la última parte ahí de nuevo como prefieres abordar las grandes ideas fuerzas que había comentado te paso la palabra para que nos puedas comentar tu visión y intentar responder alguna de ellas muchísimas gracias bueno yo creo que Pedro y Johanna fueron bastante amplios porque precisamente bueno en cuanto a las alianzas público-privadas además de las alianzas como tal yo creo que sí es importante tener en cuenta la articulación hay sectores como la academia que pueden aportar mucho en este momento otro tipo de organizaciones porque se necesita sumar fuerzas en el caso nuestro y como lo comentaba Pedro tenemos esto que está apenas de una manera incipiente en una etapa de planificación esta alianza público-privada que tiene como fin precisamente dejar una estructura una capacidad instalada en la institución y poder hacer esto de manera sistemática de manera que no volvamos a acumular es un stock regulatorio desactualizado ineficiente verdad sino que tengamos los mecanismos para seguirlo o para hacerle una revisión periódica y sistemática y eso es sumamente valioso yo creo que en este caso también cuando se habla de procesos de voz de cliente o cuando vamos a hablar de criticidad de trámite sin duda hay que preguntarle al sector privado es totalmente cierto lo que dice Giovanna muchas veces se quejan pero realmente no saben qué es lo que les está ocasionando esa molestia entonces hay que descifrar un poco con ellos mediante diferentes mecanismos cuál es la molestia realmente qué es lo que necesitan se simplifique se mejore a nivel de trámite o regulación como tal y estos procesos tienen que ser ya parte de la estructura parte del día a día de las instituciones no pueden ser iniciativas aisladas entonces eso implica cambios de paradigma importante cambios de formas de trabajo en el caso nuestro los temas de por ejemplo la aplicación de una declaración jurada pues ya se hacía pero siempre con un recelo y con una con un cierto temor que bueno se ha ido disipando conforme a la experiencia de varias instituciones con mecanismos de este tipo haciendo verificación posterior todo ese tipo de cosas nos ayudan y en cuanto por ejemplo a la digitalización pues sin duda y en el caso nuestro tratamos de compartir y estar en constante comunicación con el ministerio rector de la parte de digitalización que es el MISIR precisamente para compartir insumos los trámites le dan contenido a las plataformas digitales y sin duda pues nosotros tenemos que tener una relación cercana y tratar de cruzar iniciativas para que el impacto sea integral porque nada hacemos o ese es mi criterio con simplificar un trámite al máximo para el ciudadano si todavía si lo que hemos visto es que en su percepción hasta que no esté digital no percibe ese cambio ¿verdad? entonces podemos aplicar metodología procesos rediseño procesos todo lo demás pero realmente el factor determinante para el ciudadano es que lo tenga a la mano que lo tengan en una situación como estas en línea con solo un clic entonces yo creo que nos queda bastante es un gran reto nos queda bastante camino y afortunadamente yo creo que muchos estamos en la misma línea entonces nos podemos acompañar en el proceso compartiendo estas prácticas y las acciones que vamos desempeñando perfecto muchas gracias Wendy antes de terminar este panel simplemente agradecer agradecer a a en el representante de Brasil no pudo participar pero simplemente hacer eco de estas tres presentaciones o conversaciones creo que fue un espacio que intentamos como organización reflejar la visión de los países pero también en este caso en particular del BID. Este va a ser un proceso continuo, adaptación, de ir generando estos intercambios de experiencia. Así es que también como red quisimos compartir y desarrollar este panel en ese sentido. Para terminar le voy a pasar la palabra a Giel y también agradecer a todos los participantes que hicieron preguntas en el chat. Intenté recoger, como comprenderán, fueron múltiples, pero los temas que mencioné, las asociaciones públicos privadas, la digitalización y este balance entre regulación y eficacia o eficiencia también fueron varias veces abordados. Así que por mi parte me despido, muchas gracias y le paso la palabra a Giel. Muchas gracias Gastón. Creo que ya después de todas estas magistrales presentaciones no me queda más que en calidad de coordinador de la red, pues agradecer a todos, tanto a los panelistas que nos esbozaron brevemente sobre sus experiencias y lecciones aprendidas en estos temas, así como todos los participantes que lograron permanecer durante estas dos horas que creo que podría hablar por todos cuando digo que ha sido de bastante provecho y que nos hemos llevado o nos llevaremos varias reflexiones, principalmente en cuanto al reto que enfrentamos como Estado de poder generar regulaciones que faciliten y promuevan el uso de las tecnologías y la innovación claramente, pero a la vez que salvaguardamos también los derechos de los usuarios, protegemos sus datos personales y garantizamos la calidad de los servicios públicos, más en este contexto en el que nos encontramos. Pues no quiero, no me quiero extender, ya que hemos abusado mucho del tiempo de todos, nuevamente gracias por participar, gracias también a todos los miembros de la red por su compromiso en este tipo de actividades, al BID y a la OCDE por su acostumbrado apoyo y finalmente también les invitamos a seguir participando en las próximas actividades que estaremos realizando en los próximos meses y pueden, la próxima semana en la plataforma del BID podrán acceder al video y a las presentaciones que se han hecho en el día de hoy. Muchas gracias a todos y feliz resto del día. Gracias. 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 Gracias.